El pasado 17 de marzo de 2014, tuvimos la visita de personalidades extranjeras del Consejo de Aviación Civil Internacional. Fueron recibidos por el ingeniero Claudio Arellano Rodríguez, director de CENEAM, quien encabezó una visita guiada por las diferentes salas y torre de control, y donde también tuvieron la asistencia de personal, quien disipó todas las dudas y preguntas. Fueron recibidos por el ingeniero Claudio Arellano Rodríguez, director de CENEAM. Fue una reunión en las oficinas de CENEAM, donde el ingeniero Claudio Arellano Rodríguez agradeció la visita y resaltó la importancia de la nueva tecnología. Para concluir su visita, los participantes y sus acompañantes se tomaron la fotografía oficial del evento. Por su atención, gracias.